Muchísimas gracias a nuestro compañero Guardi A toda la ficha de implica Un placer estar nuevamente con todos ustedes Buenos días Esperando que la suerte nos acompañe este fin de semana Nuestro micro Muy directo al hipódromo de La Rinconada Bueno, la semana pasada Una rase total Entre nuestra guía 900 El código 3309 Y nuestra mensajería de efecto El código 3325 Con las mejores informaciones Para nuestro patio del hipódromo De La Rinconada Yo pienso que carrera por carrera Siempre va a estar una diferencia Este servidor Quique Ramírez Y esperando que la suerte nos acompañe Pues al superfídeo de Fantástica Fabi El día sábado Con más de 17 bolívares Por concepto de ganar Usted para de contar el día sábado y domingo Las informaciones de este servidor Quique Ramírez Vamos con la información pues A través de nuestra mensajería de texto La 3325 Recuerden que a partir de la mañana De las 10 de la mañana Sábado y domingo A partir de las 10 de la mañana Sábado y domingo Y en nuestra guía 900 El código 3309 A partir de las 11 de la mañana Las informaciones Una sola llamada Ok Para tener toda la información En nuestra guía 900 El código 3309 Bueno, prácticamente Atención a todo Venezuela Prácticamente estamos a Dos meses y medio Tres meses Para que se acabe este año Ok 2014 Y a partir de esta semana A partir de esta semana Vamos a comenzar con los aguinaldos Pues De este servidor Quique Ramírez Pero ya bueno Prácticamente dos meses Puro Pura mantequilla En esta palabra Aguinaldo Van a ser siempre De dos a tres Informaciones Ok Sábado y domingo En el hipódromo De la rinconada Y ustedes tienen que A partir De este fin de semana Sábado y domingo Enviando las palabras Aguinaldo 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 Al código 3325 3325 De este servidor Quique Ramírez Repito Siempre van a estar Dos o tres Informaciones ahí Y un comentario Picante Informaciones de ejemplares Que no me gustan Para ganar Así que este fin de semana Corren varios Así que usted va a enviar La palabra Aguinaldo 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 Al código 3325 3325 De este servidor Quique Ramírez El otro superfío Para la válida Para huevo de 5 y 6 A la altura De la tercera válida Tercera válida Para huevo de 5 y 6 En distancia de 1200 metros En las debutantes Ok Vamos a estar con esta Número 6 Aroma Aroma Número 6 La pupila De Carlos Alberto Arteaga Con la construcción De Estupiñán La verdad que Esta llegó a Tordilla Rabo Gris Lo ha hecho Todo bien Extraordinario En la cancha Hace 15 días Trabajo mil metros En 67.2 Con remate de 13.1 Modida abajo Respondiendo La semana pasada 63.3 con 13.1 Súper cómoda Todo el trayecto Viene verse muy bien Y para la gente Tengo para conseguir Un pique de la palata Digo al tiro Y me agarra este gol Para conseguir En la valida Para juego de 6 Así que Aroma 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 Super fija De este servidor Quique Ramírez Para todos Ustedes recuerden Envíen la palabra Guinaldo 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 Al código 3325 3325 Este servidor Quique Ramírez Comisar a los Aguinaldo Prácticamente quedan Dos meses Para que se termine Del año Y a partir de este fin de semana Y a partir de este fin de semana Para conseguir Con la palabra Guinaldo 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 Al código 3325 El servidor Quique Ramírez Vamos a la quinta carrera El clásico Ípica Nacional En distancia De 2000 metros Recuerden que la llego A Luna Santa Está invalidada Ok No vale para el juego De ganador En distancia De 2000 metros Participan Otra melodía Ríos 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 Y Nayura Luna Santa Norcal Y Tauquín En distancia De 2000 metros Vamos a saludar Popular Corcho Otro gran amigo Juan Carlos Río Ganó la semana pasada Con la guacamaya De tiro a tiro Otra información más De este servidor Quique Ramírez Vamos a estar aquí Recuerden que la llego A Luna Santa No vale para el juego Esta mañana Autocut con 600 metros Hay 39 3.13 1 En la mano Sin hacer de nada Vamos a buscar El buen Día En esta Clásico Ípica Nacional En distancia De 2000 metros Yo voy a quedar Número 3 Reina Yura Tome en cuenta Su última carrera Ayoba que se mantiene Extraordinaria En la calle La semana pasada Daba 1200 metros En 78 Con 13 1 Ok super cómoda Todo el trayecto Bien o sea muy bien Esta llego me agrada Para conseguir En el clásico Ípica Nacional Respetando La llego a Luna Santa Pero aquí Los ganadores Van a estar con esta llego Reina Yura Reina Yura Reina Yura La pupila De la cuadra De Lenín Cruz Con Sony León Extraordinaria Esta llego Muy bien Dice que dice que no hay Dígame algo Señor Pista Usted que ha trabajado Este llego a otra melodía De la cuadra De Juan Carlos Álvila Cristo Abracho Y en el tercer De Tauquín Cómo la ha sentido En la semana Y hoy jueves Que le agarró Tempranito De la pupila De la pupila De el señor Juan Carlos Álvila Muy bien La llego a otra melodía La trae con la sonana Llega Abre Conchilita Dime 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 Y que le agrada Para el fin de semana El sábado El domingo De la información De esos lembrales Que ustedes trabajan Aquí en el hipódromo En la rinconada Para la información De la gente Del micro de Quique Ramírez Y bueno Esperando Que tenga buena información Para el sábado Y el domingo Fue una línea Ya está petiendo el cuello Ahí tiene buena línea De pupila Ya un pistapor Ron Con el general Richard Blancho De la cuadra De Boca Ya recuerden El sábado Arobo Y el domingo La llegó a Reina Yura La información De Quique Ramírez Y le corren que A partir de esta semana Un ensalón Aguinaldo El servidor Quique Ramírez Me dando la palabra Aguinaldo 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 Al código 335 335 El servidor Quique Ramírez El señor Hermes No ha llegado Miren la hora que hay No ha llegado Está durmiendo todavía Mándale saludos a Santoyo Ahí tiene su muchacho al lado Mándale saludos a Santoyo Mándale saludos a Santoyo Está durmiendo Ya tengan feliz día Aguinaldo Aguinaldo Aguinaldo